¡Suscríbete al canal! ¡A seguir haciendo gimnasia! ¡Te queda una oportunidad! ¡Está bien! ¡Creo que no se va a mover! ¡Qué lástima! ¡Pero este es el final! ¡Mejor suerte para la próxima vez! ¡Eh! Supuestamente teníamos que saltar, no trapezar. ¡Hubiese traído mi malla! Está bien, creo que no se va a mover. ¡Estaba seguro de que ahí había un poste! ¡Muy bien la parte de los saltos! ¡Ahora a usar la cabeza! ¡Saltaste muy bien! ¡Pero te falló la memoria! Bueno gente, esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó denle me gusta, comenten, suscríbanse y compartanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord, te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido y colaborar, puedes donarme a través de mi PayPal Me, que también lo tendrás en la descripción. Y por último, si quieres estar en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Gente, hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!